Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que la estéis pasando genial en compañía de la gente que queréis y que os quiere. Mirad, a petición del público, a petición general, voy a hacer hoy mi primer vídeo con tráfico gratuito para Smart Links de Dating. Vamos a hablar de sitios, de citas en los que vosotros podéis conseguir tráfico gratuito efectivo para vuestros Smart Links de Dating. Como sabéis, son unas de las ofertas más lucrativas en Dating y vamos a ver cómo podéis conseguir tráfico gratis para este tipo de ofertas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que invites a tus amigos a suscribirse al canal y a que le des a la campanita para que tengas todas las notificaciones rápidamente y seas de los primeros en disfrutar de las fuentes de tráfico, muchas que son completamente nuevas, que te comparto en mis vídeos tutoriales. Vamos a ver cómo es eso de que podemos conseguir tráfico gratuito para Smart Links de Dating. No tiene nada que ver con Facebook porque entonces no funciona. Vamos a hablar de esta página que se llama Tinder's Med o Tinder's Meet, depende de lo que tú pronuncies en inglés o en español. Tinder's Meet es tráfico premium, tráfico de primera para las ofertas de dating. Quiero que veas de dónde vienen todas sus estadísticas. Mira de Francia, Estados Unidos, Rusia, España, Australia, luego hay un montón más pero estos son los principales. Es gente de países tier 1, es decir, muy buen tráfico y no solamente es muy buen tráfico sino que es abundante. Quiero que veas las estadísticas, 2.32 millones de visitas al mes, montonazo de visitas cada mes para que tú puedas promocionar aquí tus Smart Links de Dating. Tinder's Meet tiene la opción de todo tipo de tráfico de dating, es decir, gay dating, lesbian dating, normal y vamos, de todo tipo. Esta es la interfaz para que la conozcas, Tinder's Meet, ahí está, muy fácil. Unirse es súper sencillo, la verdad, no te piden apenas nada y vamos a hacer todo el proceso para que veas cómo puedes conseguir el tráfico gratis. Para este ejemplo yo voy a utilizar la red Los Pollos, es esta, voy a cerrar esto ahora mismo. Yo tengo Mindstream y Gay Dating. Voy a probar yo con Gay Dating porque está muy bien pagado. Tú puedes probar con Dating normal, desde aquí lo tienes, Dating normal, lo solicitas y te lo dan sin ningún problema. Bueno, pues entonces yo, Gay Dating, le voy a dar clic aquí, solo hay una opción, es esta. El Tracker, yo le voy a decir que voy a ir de Tinder's Meet, pero no voy a poner aquí Tinder's Meet porque entonces los habrá la red y no quiero que sepan cuál es mi fuente de tráfico. Así que voy a poner TMS. Es un poco intuitivo, pero bueno, no es sencillo. Y en Click ID no voy a poner nada. Y si quiero poner algo voy a poner FR, no de Francia, sino de free, de gratis. Lo voy a copiar. Este es mi enlace, lo voy a poner en un blog de notas. ¿Ves? Este es el enlace. Enlace afiliado. En este caso es un Smart Link de Los Pollos. Es este, pero no lo voy a poner así de grandote. Lo voy a cortar con BitDo. Y en BitDo le voy a poner el enlace a cortar. Puedo ponerle aquí algo, opcional o no. Y yo le voy a poner aquí, y este es un juego mío. Mechánical Bull. ¿Por qué Mechánical Bull? Porque el toro mecánico es, en determinados países, jerga para la gente gay. Pues bueno, le voy a decir que mis estadísticas sean privadas. Que no soy un robot. Y Shorten. Tú le puedes poner lo que quieras. ¿Vale? Y ya está. Lo voy a copiar aquí. Control C. O copiar. Como quieras. Copy. Me lo voy a llevar a mi blog de notas. Aquí está cortado. Y ese es el que voy a poner. ¿Vale? Ya lo tengo preparado. Me voy a Tinder Smith. Y vamos a empezar a hacer el perfil. Le voy a decir que sí, que tengo mayor de 18 años. Fíjate que aquí. Y esta es una maravilla. Tú puedes poner un hombre buscando a una mujer. Una mujer buscando a un hombre. Un hombre buscando a un hombre. O una mujer buscando a una mujer. En mi caso. En mi caso. Para ejemplo. Voy a usar dating. Men to men. Si tú quieres usar la normal. Hombres buscando a mujeres. O mujeres buscando a hombres. Puedes hacerlo. Cualquiera es válida. Estamos hablando de negocios. No de mi orientación sexual. Ni de mis preferencias. Ni de mi filiación política. Religiosa. O lo que sea. Negocios. A man looking for a man. Clic. Mi edad. Le voy a poner que tengo 29 años. Bueno, 28. 28 añitos. El correo. Para el correo. Yo sugiero que os hagáis uno temporal. Yo voy a usar esta página que se llama NinjaMail. No os preocupéis. Os voy a poner aquí abajo los enlaces. Y ya no hay ningún problema. Tenéis ahí los enlaces. Para que copiéis todo. Le voy a dar un refresh. Mi correo temporal es este. Lo voy a copiar. Copy. Ya está. Me lo voy a poner también en mi blog de notas. ¿Veis? Aquí para que quede todo bien. Correo temporal. Ahí está. Ahí está. Me voy a poner aquí en el perfil de los pollos. Sin problemas. El password. Le voy a decir que me lo genere en automático. Use security password. Este. Me lo voy a poner por las dudas en mi blog de notas. Ese es el password. Le voy a poner aquí user. Y aquí el password. Así sin más. Aquí estamos. Y en el live in poner siempre Estados Unidos. Atentos aquí. Atentos. Si vosotros ponéis que vivís en España. Solo va a poner perfiles españoles. Y no hay forma de cambiar esto. No os va a dejar explorar otro tipo de país. Si ponéis Francia. Solo Francia. Si ponéis Alemania. Solo Alemania. Si ponéis México. Solo México. En fin. No vais a poder cambiarlo. Por lo tanto vamos a poner Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque tiene más gente. Simplemente por esa razón. Tiene tantísima gente. Que no hay ningún problema. Si os fijáis aquí en las estadísticas de Tenderme. La mayor parte son de Francia. Podéis poner Francia. Pero la otra parte son de Estados Unidos. 24 contra 23. No es lo mismo el 24% de toda la población de Francia. Que el 23% de toda la población de Estados Unidos. Este es inmensamente mayor. Por lo tanto yo voy a elegir Estados Unidos. Pero podéis elegir cualquiera de los cinco principales. Podéis elegir otro. Pero si veis aquí. Empieza a bajar mucho. Aunque mirad. Está subiendo. Y está subiendo. Y es buen momento para hacer perfiles españoles. O australianos. O cualquiera de estos aquí. Yo insisto. Estados Unidos. Por cuestiones logísticas. United. Atentos aquí amigos. Si no os deja poner una dirección de Estados Unidos. O un código postal de Estados Unidos. Como el que yo he puesto aquí. Y me pone por favor. Pon un código postal válido. Es que me está leyendo. Me está geolocalizando. Para evitar esto. Vamos a usar una VPN. Esta VPN por ejemplo. Le voy a dar a conectar. Me va a conectar ahora a Estados Unidos. Ya estoy conectada a Estados Unidos. Lo veis ahí. Conectada. Me voy a atender nuevamente. Voy a darle un refresh. Aunque pierda un poco los datos. Ahí está. Otra vez vamos a empezar. Yes. Un nombre. Buscarlo por un nombre. 28. Vamos a poner nuevamente el correo que teníamos aquí. Por eso es importante guardarlos en el blog de notas. Aquí está. Entonces. Me voy para acá. Lo pego. El password. Que me lo genere automáticamente. Ah bueno. Lo teníamos también ya. El password este. Aquí. Nuevamente. Y el código postal. Mira aquí ya me lo pone. Manasas. Vale. Fulanito de tal. Como me geolocaliza. Me pone automáticamente la dirección. Así que la voy a dejar ahí. No voy a tocar más. Join now. Aquí estamos. Felicitaciones. Te hemos enviado un correo de verificación. Y activa el código. Me voy a ir a mi correo. Este. Le voy a dar un refresh. A ver si me ha llegado ya. Como veis. Ya tenemos aquí el de TendersMet. Le voy a dar open. Voy a copiar mi código. Es este. Copio. Me voy a TendersMet. Le voy a poner el código de activación. Lo pego. Ok. Y ya estamos amigos. Esta es la interfaz. Y lo que vamos a hacer ahora es subir una foto. De 480x480. ¿Qué hice yo? Pues me fui a Google. Nuevamente. Y en Google busqué. Hombres. Solteros. De 30 años. Ya está. Y me fui a las imágenes. Imágenes. Y aquí empecé a mirar algunos. Por favor. Escoger. Personas. Normales. Nada de famosos. Nada de conocidos. Nada de deportistas. Nada de modelos. Gente normal. Muy normal. Este por ejemplo. Está bien. Este está bien. Este está bien. Y así. Vais eligiendo. Y una vez que los hayáis descargado. Pues los ponemos al tamaño que nos pide la aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Con Paint. Yo usé Paint. Que es esta. No hay ningún problema. Le voy a dar a uno nuevo. Abrir. Y veis aquí. Tienes que se llaman tío 1, tío 2, tío 3, tío 4. Voy a usar el tío 1. Open. Es un chico normal. Y lo que voy a hacer es. Resize. Le voy a poner. Pixels. 480. Y ok. Se ve un poco feíto. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a dar a guardar. Guardar como. Para que no pierda yo el original. Tío 1, R de Resize. 6. Y vamos a usar esta foto. Y upload foto. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Ya está. Listo. Cerramos. Y me voy a empezar a pedir los status. Mirad. Esto es muy importante. El status. Porque vamos a tener que llamar la atención de la gente. Entonces en el status. Yo ya tengo aquí. Que es este. Status. Soy Tommy. Tengo 28 años. Bla, bla, bla. Control C. Me voy a poner aquí. Y en este caso no va a ser Tommy. Porque este se llama A Douglas. Entonces lo voy a poner. A Douglas. Douglas. Tengo 28 años. Y necesito un nombre verdadero. A real man. ¿Vale? Ya estamos ahí. Ethnicity. Esto lo podéis hacer más tarde. Pero vamos a ponerlo normal. Vamos a poner que es un. Native Hispanic. Creo que parece Native Hispanic. Vamos a ponerlo así. Body type. Medium. Hair color. Black. Por ejemplo. Ahí está. Y le damos a 6. Y eso es todo amigos. Y ahora. Viene la magia. Esto lo voy a quitar. Porque no quiero que me dé información. No quiero esto tampoco. Nos dan la bienvenida. Tal. Y aquí. Vamos a empezar el filtro. Mirad. Filtro. 18. 34. Localización. Tal. Y filtros. Filtros. Homosexuales o bisexuales. Vamos a quitar bisexuales. Simplemente homosexuales. Cualquier etnia. Cualquier. Todo lo demás lo dejáis así. Y en la localización. Puede ser cualquier ciudad de Estados Unidos. Y le voy a dar select. Fine. Voy a seleccionar los anuncios. Que me ponen cada rato. Y todos estos. Todos estos. Están buscando. Un chico. Todos estos. Show more. ¿Qué vais a hacer vosotros? Pues muy sencillo. Vamos a empezar con este. Chat. Chat. Y vamos a poner aquí. Esto. Start clear. Puedes empezar. Con 5. Pone gan 5. Vale. F. L. C. Gan 5. Vamos ahí. Me voy nuevamente aquí. Y le voy a poner. I'm. Douglas. Douglas. I'm missing some life. A ver. No voy a leerlo en voz alta. Porque me puede banear. Facebook. Pero estamos poniendo palabras feitas. ¿Vale? Entonces aquí. Después de este texto. Dice link. Y ese link. Es este link. Vamos a copiarlo. Control C. Que es nuestro enlace de afiliado. Lo ponemos aquí. Y vamos a poner. Esto. Lo copio. Control C. Me voy aquí. Y le doy. Ahí. Listo. Y le doy a C. Ya está. Si queréis. La descripción. Son palabras feitas. Feitas. En el sentido que son muy directas. ¿Vale? Le voy a dar también a este. Por ejemplo. Quita 5 millas. Y lo mismo. Le doy. Y le damos por ahí. Aunque suene extraño. Eso de dar. ¿Vale? Y vamos a ver este otro. A 25 millas. 25 millas es mucho. Lo vamos a hacer. Vamos a empezar con 5 o 10 perfiles. No más. Este. Que también parece que es un chico guapo. Bueno. Estoy hablando de chica. Pero vamos a ver. Ya está por ahí. Y vamos a hablar con este otro. Recordar. 5 o 10 máximo. El primer día. Y luego si todo funciona bien. Podéis ir aumentando. Hasta unos 30 o así diarios. Vamos a ver este. Para que no se sienta compleja o ninguno. Vamos a ver si nos deja con este. Hay un límite. Vamos a ver si nos deja. No. Ahí ya me manda a pago. ¿Vale? Entonces de momento. No vamos a hacer nada más. Nos deja hasta 4 o 5 perfiles por día. Lo vamos a dejar así. Me voy a echar para atrás. Echar para atrás. Y esta es una fuente de tráfico. Que funciona muy bien. ¿Vale? Vamos a dejarla trabajar. Como esta. Hay más. Que son gratuitas. Mirad. Ya tengo la primera respuesta por ahí. Ah no. Esta es de la administradora. Hay quien nos dice que hay un descuento. Bla 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 bla. Bueno. Pues así vais haciéndolo vosotros. ¿Vale? Y es muy muy sencillito. ¿Qué tenéis que tener? Pues lo que ya os dije antes. El enlace a los pollos. El acortador. La cuenta. El VPN. Y con eso es suficiente. Para que empecéis a trabajar con dating gratuito. En este caso de los pollos. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Que veáis que hay tráfico gratuito. Para Smart Links con dating. Que no tiene nada que ver con Facebook. Nada que ver con Google. Nada que ver con ese tipo de redes. Que son muy estrictas con ese tema. Pero si hay quienes nos van a dejar hacer. Este tipo de operaciones. Sin ningún problema. Se despide Betty Romerito. Te dejo aquí abajo todos los enlaces. Para que tú puedas empezar a darte de alta en estas redes. Ya te he dicho el paso a paso. Sin ningún problema. No tienes que pagar nada. La VPN que he puesto es gratuita. Aunque claro. Es muchísimo mejor de pago. Porque te da más opciones. Y te dejo las descripciones aquí abajo. Eso es todo por hoy. Amigo marketer. Espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal. Invita a tus amigos emprendedores. A suscribirse al canal. Y cualquier sugerencia. Ya sabes que la puedes dejar. Sin ningún problema. En los comentarios. Un abrazo muy fuerte marketer. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.